Música Hola, los saluda el Network Y hoy vamos a hablar de los vecinos Esos seres que nos tocan por suerte Que nos aparecen ahí cuando nos vamos a vivir a una casa O la compramos o la rentamos o lo que sea La chingada madre Hay varias historias de estos seres Que vamos a ir analizando a lo largo de este pinche, de este tema De este documental, de esta información del día de hoy Una de las cuestiones que tienen de la versión de estos seres Son las vecinas ya entradas en años Entradas en años Que nada más están de pinches chismosas Nada más están ahí con el pinche ojo ahí, pelón Más viendo a ver qué pinches putas madres estás haciendo tú Chingada madre, como vecino Están de pinches metiches nomás viendo Chinga, espiando No cuidan ni su pinche puta familia, hombre Las tienen ahí todos sin tragar, todos para la chingada Nomás para estar ahí de pinches chismosas Son la prensa de la puta colonia Esas pinches viejas son las que se saben todo Todo Conocen a todos los del pinche fraccionamiento, colonia Todos los conocen, nombres, edades, trabajos A qué se dedican Si ya dejaron a la mujer o la mujer dejó al hombre O saben exactamente quién es el que le ponen los cuernos a quién A qué horas saben los que hacen fiesta Los que hacen, este, los que se pelean Los que no Entonces, esas criaturas son como la prensa Pinches viejas metiches Váyanse a su pinche casa A darle de comer a su pinche viejo, chingada madre Maldición Cagan ese tipo de persona, chingada madre Bueno, están de metiches ahí Asomándose por las pinches ventanas de la De los vecinos, chingada madre Ahí están, nada más, viendo Este, buscando las rendijas Las rendijas Y dónde, dónde Están ahí de pinche mirona O sea, que están ahí Un vecino ahí, este, tirando pata con su mujer Chingada madre Ahí está, esta pinche vieja Está enferma, enferma De la pinche cabeza Y nomás con el poco Viendo la pinche vieja Oh, ya te vi Claro Ese es un pinche Uno de los cánceres De los pinches vecinos Las chismosas Sí Otra de las De los seres Sí De los pinches seres fastidiosos Son los clásicos Vecinos borrachos Prianos Sí De esos que Se la pasan haciendo La pinche puta fiesta La pinche fiesta Sí O sea De viernes, sábado y domingo Y a veces hasta los pinches jueves Ya tienen ahí su pinche fiesta Acá con Con el pinche sonidote Todo pinche vuelo Con la pinche música Esa Norteña culera Sí O con O con pinches cumbias O esa pinche música Mierdera O reggaetón O mamadas de esas Entonces O sea No hay bronca Hagan su pinche fiesta Su party Su reunión Pero yo no quiero Oír su pinche canción De maldición Ahí estoy yo ahí como O sea Ponen la pinche música Para que toda la pinche Colonia se entere Que estos hijos De su pinche madre Tienen fiesta Me llevan la chingada A mí que chingados Me importa Chinga Yo quiero dormir Chinga Que tengo que ir a trabajar Hombre Chinga Que quiero tirar pata A gusto Chinga Que quiero cenar A gusto Pero no Estos pinches seres Están ahí Tomando O sea Y conviviendo Y haciendo su pinche desmadre Pero eso no es todo Están hasta las 3, 4, 5 De la pinche mañana Yo no sé Cómo putas madres Aguantan Tanta pinche ebriedad Sí Tanta pinche ebriedad Ahí Chingando a su madre Luego es el clásico Ya Ya que están pedos Sí Ya que están acá Este Bien, bien, bien Acá Bien pinches jarras Bien briagos Empiezan a hacer Sus pinches shows Sus pinches shows Sus pinches pleitos Pendejos Chingada madre O pelearse con la pinche vieja Que porque ya miró Al compadre Chingada madre Sí O porque ya O porque ya Este Ahí hubo Miradas Curse de miradas Sí Curse de miradas Ya hay un pinche pedote Ya Ahí están agarrándose a putazos En la pinche En la pinche madrugada Chingada madre De ahí va la pinche patrulla Y se lo lleva a todos Por hijos de su puta madre Hombre O sea ¿De qué se trata Chingada? Si van a hacer una pinche fiesta Pongan la pinche música A volumen Para ustedes Chingada No para toda la pinche colonia Me lleva la chingada Maldición No dejan dormir No dejan dormir Estos hijos De la chingada Esa es la segunda Pinche Este Versión de los Pinches cánceres De la De los vecinos Chingada De las colonias Me lleva la chingada Otro de los De los casos También son los Los pinches Los mocosos Los mocosos Los jóvenes Vagos Hijo de la chingada Vagos Los cabrones Que nomás están ahí Ahí De pinches vagos En la pinche calle Todo el puto día Si Nomás salís ahí Este Chingando a su madre A ver que Que chingados se roban O a ver que chingados A ver a quien chingados Molestan Si Si tienes una hija No puedes ni siquiera Dejarla salir A que se asomen las narices Porque estos hijos De la chingada Luego luego Te la van a embarazar Cabrón Si Entonces Son los pinches Los ninis Si Los clásicos ninis Que se juntan ahí A baguear A baguear A valer madre Y no faltan En todas las pinches Cobroñas Y esos pinches cabrones Que nomás están ahí Sin hacer ni madre Chingada Tocas estudiar Chingada Maldición Otra de las cosas También que Que no falta Este Entre los vecinos Si Es la Es la La mujer alegre Si La mujer Este Que es este De De nalguita De nalguita Traviesa Si o sea De 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 miembresillo Juguetón Si O sea Es este Carne coqueta La pinche vecina Que ya Ya se aventó Toda la pinche Colonia Toda la pinche Colonia Le conoce Esa madre La clásica Que ya Es la Es la La mujer De la comunidad Si o sea La Es la La clásica Hembra Del pueblo Si eso también Pues también No falta O sea En todas las pinches Fracenamientos O vecindades O colonias Siempre hay una Siempre hay una La clásica Que es La mujer Del pueblo Si la novia Otra de las cosas Que no faltan Otra de las cosas También Es la La esquina Digo la esquina La esquina Siempre la tienda La tiendita De la esquina Si Donde tu vas a A comprar este Los huevos O O el jamón Y no mames cabrote Te da bien pinche caro Wey No mames Una pinche Rebanada de jamón En dos pesos Con cincuenta centavos Cabrón No mames Si O sea en México Dos pinches Pesos con cincuenta centavos Una pinche Puta rebanada De jamón Cabrón Y un huevo En tres pesos Cada pinche huevo Son mamadas Maldición O sea Se quieren hacer rico Con las pinches rebanadas Chingada madre Con los pinches huevos O sea Tres o cuatro A veces hasta cinco pesos Cada pinche huevo Cabrón O sea que chingados Que huevos Ahora si Que huevos Que chingada más Quieren que desayune Chingadas Uno es pobre Una muna huevo Imagínense Si es una pinche Te quiere chingar Una omelette Y en tu casa Hay seis miembros Ya te chingaste Wey Porque imagínate Se chingan dos Son seis Dos huevos Son seis baros Y luego si Pinche jamón Acá De dos cincuenta Ya son cinco baros Ya cada cabrón Te cuesta como Quince pesos O sea Pinche desayuno De huevos Con jamón Ya Ya tengo Amantes ahí Treinta pesos Y los del extranjero Que me ven Son este Como Diez dólares Wey Y me vale madre Si son unos Diez dólares Chingas Que chingas En un pinche desayuno De huevos Nada más Y no falta El refresco Wey Y si ya no te alcanzó Porque Es una de las pinches Cosas que tienen Unas pinches Tienditas Si el pinche Refresco Si Se supone Que debe de valer Veintitrés pesos Estos pinches Gandules Te lo dan A veintisiete Cabrón O sea Siempre suben Los pinches precios Cabrón Una pinche lata De frijoles Que en el mercado Te sale a A Diez pinches pesos Estos cabrones Te lo otorran A quince Chinga O sea Es la mafia De las pinches Tienditas de la esquina O sea Está bien Que quieran sobrevivir Pero no mames Cabrones De los pinches precios Justos Chinga Maldición Ven cabrona O sea Son mamadas Es otra de las pinches Cosas que Que tienen los pinches Las colonias Los vecinos Chinga Las pinches Tienditas Gandules De la pinche esquina Si Entonces Son mamadas Si Otra de las pinches Cosas también Nos falta el pinche Vecino Gandaya Si Que tiene Dos carros Uno del trabajo Y uno propio Y va y te lo estaciona Wey Ahí Ahí en frente De tu pinche puerta De tu acera Chinga Entonces Ya llegas De trabajar Y ahí está El pinche carro Y no te puedes meter A tu pinche cantón Chinga Porque este cabrón Ya te lo puso ahí Huevo Wey Y luego estás Pite pite Como pinches Veinte pinches minutos Hasta que ya se lincha Este hijo de la chingada A salir Y quitar su chingadera Entonces ya valiste Es más Ya te pediste La pinche novela Chinga La pinche El programa Wey Lo bueno es que ya hay Netflix Entonces así Ya no Ya no hay pedo Ya nomás ahí Llegas y lo ves Entonces No sean cabrones Chinga Si no es su pinche lugar Pues estacionenlo Más allá Chinga Póngalo más lejos Porque algo Tiene que estar ahí Chingando a su madre El pinche vecino Hombre Son mamada Entonces Esos son varios De los detalles Interesantes Que hay en los pinches vecinos Y Una de las pinches cosas También Es este Las juntas Las juntas vecinales Que se hacen Para ver Problemas De la pinche colonia Del fraccionamiento Y siempre En vez de Llegar a un pinche Cuerza Son puros pinches chismes De la pinche De la pinche vecindad O de la colonia Puros pinches Putos chismes Que tú Te empedaste Que tú Que vistes a la pinche vecina Y que no te pases de laza O sea No llegan No llegan A ningún pinche lado Nomás que salgan Con chismes 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 Y pentejadas Entonces Hay que ser una comunidad Unirnos cabrón Asociarnos Acá Asociarnos la mano Y esa es mi pinche opinión Y si te gustó No Me vale madre Recuerde Todo el fraccionamiento Le agradezco El tema De este video A América De allá De la Ciudad de México Ella fue la que La que me Me recomendó Hacer este pinche tema Si quieren Recomendarme temas Para que yo haga videos Este es el pinche Twitter El necrótico Y ahí mero Me dicen Haz esto Y yo Con mucho pinche gusto Daré Mi versión Mi verdad Acerca de esto Entonces Chingones cabrones Y Saludos